¿Quieres ir feliz? Deja de complacer y empieza a vivir. Tus emociones, tu intuición, tu imaginación, tu valor. Estas son las llaves de la libertad. Esta eres tú. ¿Tendrás el valor de abrir los cerrojos? ¿Te atreverás a salir de la jaula y plantearte a ti misma, tu gente y el mundo para decir, aquí estoy? Descubre el libro que ha revolucionado las redes. Que ha resonado en mujeres tan famosas como Adele o Red Witherspoon. Que lleva semanas en el número uno de las listas de Sundance o New York Times. Y alcanza récords de ventas. Glennon Doyle, autora superventa, activista y conocida bloguera. Ofrece un testimonio fresco, honesto y liberador. Que está cambiando la vida de las mujeres a partir de una sencilla pregunta. ¿Quién eras tú antes de que el mundo te dijera quién deberías ser? Indomable. Deja de complacer. Empieza a vivir.